Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos. Estamos en la octava sesión del Seminario Internacional de Captación de Agua y Lluvia. Esta es la penúltima sesión y bueno, pues les recordamos que este es un esfuerzo organizado por varias instituciones, por la red Waterlat UBASIT, en particular su área temática 3, ciclo urbano del agua y servicios públicos esenciales, también por el Cuerpo Académico de Agua, Energía y Cambio Climático de la Universidad de Guanajuato, por el Cuerpo Académico de Gestión y Tecnología para la Arquitectura y Organismo Sustentable de la Universidad de Guadalajara, la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua y Lluvia y la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Les recordamos también que el objetivo de este seminario ha sido examinar el estado del arte del conocimiento inter y transdisciplinario sobre las prácticas sociotécnicas asociadas a la captación, aplicación y gestión del agua y lluvia en entornos urbanos y rurales. Pues hemos conocido varios casos, varios estudios de caso de varias zonas de México y de otros países y hoy vamos a ver el último estudio de caso, que es sobre la Ciudad de México. Enseguida vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que es la doctora Elizabeth Thelman. Pero antes, les recordamos también que pues estamos haciendo este seminario a través de la plataforma Zoom. Si ustedes nos están viendo en Facebook, en un momento más les vamos a pasar ahí el vínculo de registro en caso de que quieran asistir a nuestra última sesión a través de Zoom. La conversación la vamos a tener el día de hoy aquí a través de los chats y los espacios para preguntas y respuestas que nos provee la plataforma Zoom. Y bueno, pues muchas gracias a quienes se han sumado al grupo de Facebook de Cosechadores de Agua y Lluvia. Ya tenemos más de 300 personas por ahí. Y bueno, pues a quienes todavía no están, les recordamos que ahí hay un espacio para conversar, para compartir cualquier información relacionada con la cosecha de agua y lluvia de una forma horizontal. Lo pueden buscar así como tal Cosechadores de Agua y Lluvia en Facebook. También cualquier duda que tengan del seminario, les recuerdo que me pueden escribir por correo electrónico. Les voy a dejar acá en el espacio del chat mi correo electrónico. Y también que todas las grabaciones de las sesiones pasadas están en el canal de YouTube de la red Waterlat. Ahí tenemos una lista donde hemos ido subiendo las grabaciones. Y también tenemos un folder de Google, de OneDrive, en donde hemos subido todos los materiales de las sesiones pasadas. Ahí vamos a subir también los de esta sesión. Todos esos vínculos están en los correos de recordatorio que les hemos mandado. De todas maneras, si alguien no lo tiene, escríbanos y les pasamos ahí el vínculo. Muchas gracias por sus buenos comentarios. Hemos visto que en las últimas sesiones que han sido un poco más aterrizadas, un poco más prácticas, ha habido mucho interés. Y bueno, pues vamos ya a comenzar la sesión del día de hoy. El título del tema del día de hoy es desigualdad espacial y captación de agua de lluvia. El caso de la Ciudad de México. Nuestra invitada, nuestra ponente del día de hoy es la doctora Elizabeth Tellman. Ella es doctora en geografía por la Universidad Estatal de Arizona y se dedica a investigar las causas y consecuencias del cambio ambiental global en poblaciones vulnerables con un enfoque de riesgo de acceso al agua, inundaciones y el cambio de uso de suelo. Es investigadora postdoctoral en el Earth Institute de la Universidad de Colombia en Estados Unidos y del proyecto Act Today, adaptación para la agricultura y el clima hoy para el mañana en Bangladesh. Es cofundadora de Cloud2Street, una empresa de beneficio público que aprovecha los datos de teledetección para construir sistemas de monitoreo y mapeo de inundaciones para países de ingresos bajos y medianos. Bueno, pues les recuerdo que vamos a tener aproximadamente 45 o 50 minutos de presentación y después vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes van teniendo alguna pregunta que quieran hacer para esa sesión, les recordamos que hay un botón en la parte de abajo del Zoom que tiene una Q y una A donde nos pueden ir poniendo sus preguntas ahí. Por favor, pónganos sus preguntas ahí separadas del chat para que podamos enfocarnos en ellas cuando sea la sesión. Bueno, pues el día de hoy nos faltó el doctor Alex Caldera que tuvo otro compromiso que atender, pero acá están nuestros colegas coordinadores del seminario, el doctor Esteban Castro, Arturo Gleason y Daniel Tagle. Y bueno, pues adelante Elizabeth, muchas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos el día de hoy. Bueno, bienvenida y este pues el micrófono es tuyo a partir de hoy. Ok, un gusto compartir con ustedes. Me disfruto mucho como ver los otros seminarios y presentaciones. Pues como también he hecho estudios en esa área en México, más que todo me interesó esos, pero también este ver todos los trabajos que se están haciendo en diferentes partes. Estuvo como, me gusta mucho aprendí, aprender de todas esas experiencias. Pues hoy voy a compartir mi experiencia en estudio Sistemas de Agua de Lluvia que está basada en la Ciudad de México. Y he estudiado, hice mi doctorado en la Ciudad de México estudiando realmente el tema de sentimientos informales. ¿Dónde están? ¿Cómo han crecido? ¿Y qué realmente son las condiciones políticas que han aumentado su crecimiento y que causan los problemas y situaciones de vulnerabilidad en que lo viven la la gente en términos de agua, luz, este, tendencia de la tierra, etcétera. Pero estando ahí trabajando en esas comunidades estuvo bastante evidente los problemas de agua. Y al final hice un proyecto, lo cual lo voy a hablar bastante hoy, este, con una organización de captura de agua de lluvia que se llama Isla Urbana. Y voy a estar presentando más que todo los resultados de esa investigación que hice con ellos. Pero antes de que hablamos de agua de lluvia como la solución, quiero, bueno, creo que viendo los otros seminarios, quizás la mayoría ya son de las ciencias sociales o han trabajado mucho en ese tema. Pero creo que es importante recordarnos que las, que el escasez de agua es una condición, pues, construida, producida socialmente y políticamente. Y más que todo es un resultado de las mal adaptaciones urbanas y decisiones que hemos tomado como seres humanos y lo vemos un poco en la historia de la Ciudad de México. Y para mí, con mi, con lo, con mi tema de tesis, pues, es muy importante entender qué función tiene la escasez de agua y cómo está construida cuando enfrenta las condiciones de informalidad. urbana. Entonces, quiero hablar un poco sobre los orígenes, como lo veo yo, de la escasez de agua. Y como lo he visto en la Ciudad de México, antes de que podemos realmente empezar a hablar sobre agua de lluvia como una posible solución a cambiar la distribución espacial de escasez en la ciudad. Entonces, empezamos, pues, un poco ahí. Bueno, ya lo sabemos muy bien, creo, en las ciencias sociales y tenemos que siempre estar recordando a otros ámbitos disciplinarios que, pues, este, está construido la escasez. Estuvo muy interesante viendo lo que pasó con todo el discurso del día cero en Cape Town, en Sudáfrica. Pero cuando realmente hasta los hidrólogos en mi laboratorio en Colombia, que aquí es uno de sus artículos, James Dascolin, estudió las sequías, la dinámica de sequías en Sudáfrica. Y la verdad es que la sequía que tuvieron ellos en el 2018 no estuvo tan diferente que otras sequías que han tenido en los últimos 30 años. La diferencia es que ahora cuando se dio la sequía ya habían dado mucho agua a los otros negocios agrícolas y no había la misma cantidad, este, de agua para la ciudad. Entonces, realmente era un problema económico, un problema de gobernanza. Pero si culpa del clima, como que estuvo a raíz del problema. Y yo, yo llevo la perspectiva de que a veces enfocarnos en amenazas externas como cambio climático nos distrae un poco de realmente solucionar los problemas que podemos como, este, resolver aquí, ahorita, viendo a, a nuestra ciudad y, 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 y gobiernos. Y como estadounidense, quería como dar un poco de punto de vista de lo que estamos, este, la experiencia de escasez de agua en mi país. Este, tenemos un problema también de escasez de agua. Un estudio que se realizó, que fue publicado la semana pasada por Katie Meehan, este, hizo un análisis de dónde y quiénes no tienen agua potable en sus, agua potable en sus casas. Y lo que vio ella, que nos sorprendió un poco, es, en los Estados Unidos pensamos que es un problema rural. Pero, realmente, la mayoría de esas casas sin conexión son en las áreas urbanas, en las ciudades muy grandes, y es un problema racializada. Vemos que es mucho más probable no tener conexión agua potable en casas que no son, la familia no son blancos, ¿no? Son de otro, otro, raíz o etnia. Y el problema más aguda están comunidades indígenas. Por ejemplo, hemos visto las consecuencias de eso ahorita en los Estados Unidos con la Navajo Nation. Este, como que viven en esa zona aquí, o lo amarían en ese mapa, son las zonas más que tienen más problemas con acceso al agua. Y lo que ha pasado, realmente, ese problema de agua viene de toda una historia del por qué no tienen exceso de agua en esa zona. De no invertir el gobierno y quitar los derechos del agua a las comunidades indígenas. Y nos lleva a ese problema hoy. Y se han encontrado también que ese problema de escasez de agua ha resultado en un problema muy serio de la pandemia con esas mismas comunidades indígenas. Entonces, realmente, el problema de agua es construido por factores sociales, políticos, históricos. Pues, ustedes ya lo saben como de las ciencias sociales, pero vale la pena, pues, repetir. También me dio mucho gusto hablar de ese tema porque leí ese libro, Water Power and Citizenship, cuando estaba haciendo mi doctorado. Y siempre es importante preguntarnos, pues, ¿el agua de quién? ¿La escasez de quién? ¿El sociogénesis de la escasez? Y la gobernanza en la informalidad urbana del agua, porque la mayoría del crecimiento hoy en las ciudades, en muchos países, pasan en zonas informales, donde no son planificadas. Entonces, es muy importante pensar sobre esa situación construida específicamente en esas zonas. Bueno, ya planteado eso, quiero hablar un poco más sobre la historia específica de la Ciudad de México. Como parte de mi trabajo de doctorado, me dio como la oportunidad de estudiar la historia del agua de la ciudad que hemos publicado. Aquí tengo la referencia al artículo, si quieren consultar, pero mucha gente aquí quizás ya conoce muy bien esta historia, ¿no? Y la transformación total de la cuenca del Valle de México y cómo estuvo antes y cómo es ahora. Y los cambios que se han dado en los últimos 700 años. Y cuando lo estudiamos, pues, vemos la desecación del lago. Vemos los canales que se han construido en varios años a sacar al lago. Vemos el crecimiento urbano en diferentes fases de la ciudad. Vemos cuando empiezan a sacar agua de otros ríos, de otras cuencas y construirlos más. Y luego de otra cuenca y luego otros drenajes. Y cómo los problemas se han ido evolucionando, solucionándose, creyendo nuevos problemas. Y cada respuesta en cada problema responde a los problemas de la historia que se han ido construyendo. No voy a ir a detalle en ese diagrama porque es muy detallado de la historia de México. Pero hay muchos hechos que han hecho que los que estaban encargados de la infraestructura de la ciudad prestó atención o no prestó atención a diferentes tipos de conocimiento y tomaron ciertas decisiones que cambiaron por siempre la situación del agua en la ciudad. Por ejemplo, en este gráfica, lo más importante, perdón que ese trabajo lo hice en inglés, pero aquí son los años de la historia aquí abajo, línea de tiempo. Y aquí la subsidencia acumulado, ¿no? De cero a diez. Y lo que ves es que cuando aquí son el agua importada y exportada. Y vemos en estas líneas, pues, al agua subterránea que ha aumentado. Sacamos cada vez más aguas negras de la ciudad. Importamos cada vez más agua. Pero lo que causa todo eso es que va aumentando la subsidencia, ¿no? Y tenemos luego diferentes intentos de resolver ese problema que realmente han hecho cada vez más difícil la solución. Y no voy como en detalle aquí, pero hemos identificado como más o menos seis a siete diferentes tipos de decisiones que ha tomado el gobierno de la ciudad. Y como cada vez, aquí son, esos números son como decisiones críticas, ¿no? Que se han tomado, que ha cambiado el sistema. Decisiones sobre regulación del área urbana, suministro de agua o el manejo de inundaciones. Y lo que vemos es que algunas decisiones, por ejemplo, de bombear agua subterránea, luego causa problemas con la área urbana porque causa subsidencia. Que luego cruza con esa línea de manejo de inundaciones porque tienes que construir ya otro drenaje para sacar agua de la ciudad. Pero luego tienes más problemas de agua y ya no es suficiente los pozos o ya no puedes usar los pozos porque hay mucha subsidencia y importas agua de otras cuencas, ¿no? Entonces, como que cada decisión tiene una consecuencia que luego te causa manejar en una manera diferente al sentimiento humano. Que luego tiene efectos en el manejo de inundaciones. Y lo que pasa en el tiempo aquí es que se han hecho, hemos hecho tan complejo el sistema que ya no puedes tomar una decisión en manejar la área urbana o cantidad de agua o inundaciones sin tener un efecto en el otro como rama de decisión. Eso es un poco la idea. La trayectoria de la adaptación es que cada una de esas decisiones de infraestructura gris han ido como cerrando un poco el ámbito y los tipos de decisiones que uno puede tomar porque siempre tiene que responder y mantener la infraestructura que ya se hizo. Ya sé, en lo cual ya se invirtió. Entonces, mi pregunta reflexionando sobre el manejo de agua en las ciudades es que si podríamos hacer un tipo de adaptación que podría abrir en vez de cerrar esas trayectorias, ¿existen intervenciones que pueden mitigar la probabilidad hídrica en una parte del sistema sin perjudicar otras partes? Y pensando otra vez en la idea de día cero, ¿no? De Cape Town, Sudáfrica, ¿puede prevenir el día cero en la Ciudad de México? ¿Y qué requiere? Y aquí cito como algunos otros estudios que han reflexionado sobre la magnitud del problema hoy, ¿no? Pero algunos aquí ya conocen muy bien la historia. Se pierden casi la mitad de agua en fugas, en muchos casos no conectados al sistema, acuíferos sobreexplotados, y la cantidad de dinero que se requiere a mantener ese sistema existente. Y hay muchas diferentes ideas y adaptaciones que se han propuso para resolver ese problema, ¿no? Aquí tenemos el, si no conozcan, Ramón Aguirre, que era el exdirector de SACMEX. Él piensa en soluciones grises, ¿no? Transferencias de otros ríos y cuencas. Cata de agua de lluvia, que voy a hablar de eso hoy, que es el tema de ese seminario. Este, las pipas que juegan un rol. ¿Cómo es cada una de esas ideas una adaptación en su momento? Y cómo y cuándo se podría convertirse en una mala adaptación con consecuencias negativas y para quiénes, ¿no? Eso, como lo voy a preguntar, este, al final, a ver, a ver qué piensan. La tercera tema que quería plantear, este, antes de hablar de agua de lluvia, es el acceso al agua informal. Y es muy importante para mí pensar en ese tema. En la Ciudad de México, como muchas ciudades en el mundo, este, mucho de la expansión urbana es informal. Este, dado que no hay, este, apoyos, buenos apoyos para vivienda pública o social, que es realmente accesible para la mayoría de la población. Y, este, la mayoría de los sentimientos informales están aquí en el sur de la ciudad, en el suelo de conservación. Y tenemos esta contradicción, que no pueden obtener título sin, este, comprobar que son formales o tienen muchos años de estar ahí, con quizás un recibo de luz o, este, con algún servicio de agua. Pero no pueden obtener servicio de luz formal y servicio de agua sin ese título. Entonces, tenemos como una red un poco compleja ahí del problema. Pero, pues, siempre hay, este, una forma de saltar esas reglas, ¿no? Uno es con la política, con el voto, y el otro es con la corrupción. A veces puedes pagar con el dinero o a veces con el voto para obtener algún tipo de servicio. Y el rol de la política que juega en esa red es muy importante. Y yo creo que tiene mucho que ver con los problemas de escasez que vemos específicamente en esa zona del sur de la ciudad. Como yo soy geógrafa, siempre trabajo con las imágenes satelitales a ver cómo ha crecido, por ejemplo, la ciudad. Aquí estamos en el suelo de conservación y desarrollamos un algoritmo con un satélite que se llama LANZA para ver dónde estaba la cobertura urbana aquí en amarillo en el 92 y cómo ha crecido. Bueno, eso ya está un poco vieja, pero en el 2013, ¿no? Y el problema que existe hoy, el crecimiento urbano y aquí el área en el sur, todos los asentamientos informales. Y que del problema de escasez en esta zona, es muy importante pensar cómo es y cómo solucionarlo. Porque la mayoría de los estudios sobre agua, que yo he visto en la Ciudad de México, no toman en cuenta las comunidades informales. No están en ascenso, muchos, y no hay buenos datos. Entonces, se lo ignoran en la gobernanza y se ignoran en muchos de los estudios de escasez de agua cuantitativa que he visto. Hay mucho buen trabajo social, por supuesto, de muchos científicos mexicanos en las zonas informales, pero no hay como muchos trabajos cuantitativos a nivel de ciudad. Y eso era muy importante para mí, reflexionar en el estudio que hicimos con Oxfam. Entonces, cuando conocí Isla Urbana trabajando en campo, pues pensamos en la idea. ¿Qué pasaría si instalábamos, si instalaba en la ciudad, un sistema de captura de agua de lluvia en cada casa? ¿Qué es en lo cual se podría en toda la ciudad? ¿Qué efecto tendría en las comunidades informales y en la ciudad? Entonces, era muy importante para nosotros entender su impacto y potencial, no solo en volumen de agua, pero empezar a pensar un poco en su impacto social. Entonces, la pregunta de nuestra investigación que yo hice con Isla Urbana, financiada por Oxfam, fue ¿Cuál es la situación actual de la precariedad hídrica? ¿Cuánto gasta la población más vulnerable en agua y dónde se localizan? ¿Cuál es el potencial de la captación de lluvia? ¿Cuál es el impacto de esa captura respecto al gasto familiar? Y era importante pensar en, esos como tres ramos, el potencial de captación, la precariedad hídrica, espacial, y la precariedad social. Porque tenés que enfocar, o nuestra idea fue, habría que enfocar la intervención de sistemas de agua y de lluvia, donde hay buena potencial, problemas de agua y precariedad hídrica, y precariedad social, para tener como un impacto. Entonces, estamos buscando como este, ¿dónde está ese punto? ¿Dónde están esas casas? Y pues, ¿quién vive ahí? ¿Para qué podrían ser beneficiados de un sistema? Y eso es, ¿cómo estructuramos el estudio que les voy a enseñar los resultados? Entonces, creamos un índice de precariedad hídrica, identificamos el mapa en la ciudad, a la vez creamos un modelo matemático del potencial de captación de agua y lluvia, calculando áreas de techos, cuánto llueve, la demanda del agua, y cuánto pueden almacenar en cada casa. Y luego ahí, este, cuantificando eso, estimamos, este, las zonas que podrían cambiar su situación de precariedad hídrica con esa intervención, identificarlo en mapa. Esa es la estructura de la investigación. En la primera parte, nuestra idea del indicador de precariedad hídrica espacial era sacar los variables que son ya medidos al nivel de la ciudad, incluyendo los sentimientos irregulares, como ya lo tenía identificado con mapas de SEDEMA y trabajo que hice en mi tesis, estimamos los otros variables en esas mismas zonas para poder incluirlas en el estudio, identificamos donde no había conexión a la red y donde había tandeo del agua, y aspectos sociales que medimos en más que todo en datos del censo. El nivel de desarrollo, escolaridad, marginación, ocupantes por cuarto. Entonces, en una, en un lado, se puede identificar como en la, en color rojo, las viviendas sin agua o con tandeo de agua son en esas zonas rojas o amarillas, y los aspectos sociales de precariedad hídrica social, desarrollo, escolaridad, marginación, ocupantes por cuarto y sentimientos irregulares, que son también en la zona sur, pero también en otras, algunas otras zonas en la ciudad. Y lo que hicimos fue identificar esa combinación a precariedad hídrica y a precariedad social, y donde los dos habían altos, lo pusimos aquí en rojo, calculamos habitantes y número de viviendas, y también la precariedad hídrica media, pero precariedad social alta, aquí como en amarillo o este anaranjado también. Estas son las zonas de ciudad donde considerábamos que era como los más importantes, solucionar, este, sus problemas de agua, porque tenían problemas hídricos, y estaban en una situación social que no lo permiten solo comprar agua del sector privado, para solucionarlo como lo puedan hacer en otras zonas económicas de la ciudad. Bueno, la segunda parte era estimar el potencial de captación de agua, de lluvia, construyendo nuestro modelo. Hicimos muchos escenarios porque hay mucha incertidumbre en cada una de esas variables, que son difíciles a resolver a nivel ciudad. Entonces, nos tocó hacer escenarios. No voy a ir detallando cada escenario, pero ahí está el estudio. Si quieren ver todos, solo lo voy a resumir aquí. Para estimar el techo, lo que hicimos fue tomar una imagen satelital. Aquí estamos en la zona de Coyacán, pues los que conocen bien la ciudad. Este, los de, el Instituto de Geografía de la UNAM nos pasó datos de LIDAR. LIDAR es un dato donde puedes medir el nivel sobre superficie. Entonces, lo que queríamos identificar aquí son las casas y los techos donde era factible hacer una intervención con el sistema de isla urbana, con agua de lluvia. Entonces, estábamos buscando más que todo en esas como zonas amarillas donde sí era factible. En esos edificios que son más grandes, con hechos a 10 metros o aquí en como este, ¿cómo se llama? Conjuntos habitacionales no eran aptas para la tecnología en ese momento de isla urbana. Realmente su tecnología era para casas unifamiliares. Entonces, solo queríamos sacar área de techo de esas casas. Pero tuvimos un problema. Quienes reconocen Coyacán, aquí es viveros. Aquí tenemos algunos árboles que son al mismo nivel de casas unifamiliares. Entonces, iba a ser problemático ese estudio. Entonces, bueno, sacamos los niveles que tuvimos para el estudio, pero luego tuvimos que quitar los árboles y lo hicimos con otra imagen satelital que se llama Sentinel-2 y calculamos el índice de vegetación para sacar los árboles y no incluirlos en la estimación de los techos. Entonces, eso es un zoom en Coyacán, pero eso es lo que hicimos al nivel de ciudad. Entonces, esa era como la primera parte. Todos son verdes, son los techos tactibles para captar agua. Luego tuvimos que sacar datos del radar de la lluvia. Y era importante para nosotros usar lluvia por hora y por día y no promedios. Por las tormentas que caen en la ciudad. ¿Por qué? Porque el almacenamiento se puede llenar rápido y necesitas en tu modelo llenar el almacenamiento con la tormenta y cuando se topa, pues ya no poder llenarlo más. Y hay muchas tormentas que caen en mucha lluvia, pero no lo puedes almacenar todo. Entonces, era importante para nosotros tener ese detalle en el variable. Luego, es uno de los más difíciles. Pero no existen datos de consumo de agua manzana por manzana en la Ciudad de México. Intentamos con SACMEX en un momento ver sus datos del consumo, pero era un caos total. Ni siquiera miden o tienen medidores en las zonas del sur de la ciudad. Entonces, eran datos que no podíamos usar. Entonces, hicimos diferentes escenarios de consumo y eso es lo que corrimos al final en el modelo. Luego, tuvimos que entender cuánto almacenan las casas o qué podrían almacenar. Entonces, lo que hicimos fue ir a las comunidades más marginadas para entender cuántos litros almacenan. Y había una varianza enorme en Guajimalpa. El promedio de almacenamiento era como unos 2,200 litros. En Tralpan, 15,000 litros por casa. Varía mucho por alcaldía. Y queríamos representar esa varianza espacial en el modelo. ¿Cuánto gastan la gente en agua? Eso estuvo súper difícil. Yo creo que falta mucho por hacer porque tenéis que cuantificar cuánto pagan en propina a los piperos. ¿Cuánto se gastan en garrafones? ¿Y cuánto pagan en agua de la llave? Bueno, en el modelo que hicimos en esta parte de estudio, si sumas todas esas variables, tenés el área de azotea disponible. ¿Cuánto almacenan las casas? ¿Y cuánto llueve? ¿La coeficiente de la captación del sistema de isla urbana? ¿Y cuánto consumen al día? Y nuestro modelo era diario. Aquí es la ecuación, pero la idea es que tenés tu cisterna que llena con la cantidad que cae, que capta el sistema. Luego tu familia toma alguna agua. Luego llueve otra vez y se llena. Y así sucesivamente. Así se corrió el modelo. Entonces, cuando corrimos ese modelo para un año, lo que encontramos es que con las áreas de azoteas de la ciudad y las dinámicas de lluvia, había más o menos 40 millones de litros captable. Y eso era más o menos 10% del consumo doméstico. Parece quizás un poco bajo ese figura. Solo 10%. Pero la verdad es que es muchísimo. Representa algo muy importante para muchas familias de la ciudad. Si tú tomas ese promedio y luego ves su distribución en la ciudad, ves otra cosa. El porcentaje de consumo de agua que puede satisfacer el agua de lluvia es casi 60 a 70% en la zona sur de la ciudad. Porque es ahí donde llueve más y ahí es donde el problema es más aguda de la escasez de agua. Entonces, es importante no pensar en promedios de la ciudad, pero ver en el espacio la distribución del agua de lluvia y lo que podría representar en términos de porcentaje de consumo. Y bueno, basado en ese resultado, recomendamos que instalar más o menos 100,000 sistemas podría reducir la precariedad hídrica de esas casas. Y tomamos notas en cuántos sistemas habría que construir manzana por manzana en cada colonia de la ciudad para llegar con ese resultado. También vimos un análisis en el tiempo, pues quizás el agua de lluvia solo quita 6 a 13% de demanda de la ciudad. Pero esa reduce la precariedad hídrica de casi medio millón de personas. Y en algunos meses, en los cuales la agua captada en agosto, septiembre, julio a veces, puede satisfacer la mitad de la demanda de la ciudad. Algunos meses, pues donde no hace nada. Pero otros meses, pues hace una gran diferencia. Entonces, llenando y poniendo todos los pedazos del estudio, sin captura de agua de lluvia, la situación hoy de la Ciudad de México, la precariedad hídrica está alta en esas zonas rojas, más que todo en el sur de la ciudad y algunas otras manzanas en Gustavo Madero y Iztapalapa. Pero se puede convertir esas zonas altas y reducir a solo una precariedad hídrica media en esas zonas amarillas. Y hay muchas zonas amarillas que se pueden convertir a tener precariedad hídrica baja con sistemas de agua de lluvia. Y se podría realmente cambiar mucho de ese mapa de la distribución de agua. Todavía no es justo, ¿no? La mayoría de problemas de agua siempre están en esa zona y hay que tratarlo, ¿no? Pero agua de lluvia es una buena e interesante solución. Bueno, presentamos ese estudio con Isla Urbana a la candidata para la alcaldía, a la alcaldesa en ese momento cuando ella estaba en campaña, Claudia Sheinbaum. Y luego lo implementó como parte de su política de agua con el CEDEMA. Hemos tenido cobertura del estudio en los medios de comunicación. Y lo más importante era su ayuda en diseñar el programa de cosecha de agua de lluvia en la Ciudad de México. Tienen el plan de instalar 100,000 sistemas. Han hecho unos 10,000 hasta ahora. Bueno, pero quiero como reflexionar y regresar a algunas de las preguntas del inicio. ¿Es una buena solución? ¿Captando agua de lluvia puede tener alguna mal adaptación que no lo estamos pensando? Es importante hacer más estudios y reflexionar. ¿Qué rol tiene? Me acuerdo en el seminario que José Esteban Castro le dio en ese inicio. ¿Qué rol podría tener la autonomía del agua? ¿Podría tener otros efectos que no hemos visto en ese estudio de quebrar clientelismo, trampas de pobreza o esos senderos o trayectorias de adaptación de infraestructura gris? ¿Puede reducir la bomba de pozos o subsidencia de la ciudad o inundaciones? ¿O puede tener unos problemas? ¿Reducir la infructuación y subir la subsidencia no dejando alguna lluvia llegar al acuífero? Había que como pensar en esas consecuencias. Y yo creo que el trabajo, pues falta un poco análisis en esas preguntas. Entender el rol de cambio climático, calcular el potencial socioeconómico en frente de y comparado a las soluciones grises, como extraer agua de otras cuencas, por ejemplo. Aquí hay un estudio recién hecho que lo han hecho con, yo creo que con el Banco Mundial y la Universidad de Massachusetts y algunos otros científicos mexicanos, pensando en esas preguntas, también hay que entender mejor qué son los beneficios del agua realmente, no solo en volumen y en cambiar la desigualdad en la ciudad, pero reduciendo clientelismo o cambiando la gobernanza de la ciudad. Quería señalar algunos otros estudios o redes de este tema que yo veo muy interesante. Uno es el trabajo de Berta Hernández. Ella es un doctorante en la UNAM, que han estudiado este tema, que tiene un capítulo del libro sobre el costo de agua económico y político. También un análisis económico muy interesante hecho por mi colega en la Universidad de Colombia, que ella encontró que se podrían ahorrar millones de pesos y ella hizo una simulación de 25 años, mucho más grande que la mía, y encontró que podría ser muy importante instalar en restaurantes y negocios en otras partes de la ciudad. También quería señalar, por los que están interesados, una red estadounidense, no realmente es global, pero tiene su sede en los Estados Unidos, llamado HWISE, Household Water and Security Experiences, que también tiene otros estudios en otras partes del mundo de ese tema. Y por el tiempo, bueno, iba a señalar algunos resultados del estudio de mi colega Paulina, si quieren ver, ella me dio algo potable para uso doméstico y en diferentes partes de la ciudad, usando una metodología de NPV, que es Net Present Value, que la idea es que si compras un sistema, puedes en algún momento ahorrar dinero con lo que ya no estás pagando a la red. Y ella vio que también había muchas zonas, no solo en el sur de la ciudad, que podrían ahorrar mucho dinero por la dinámica de lluvia en la ciudad, en casas domésticas, también en restaurantes, que yo veía muy interesante, que yo no toqué en mi estudio, ella analizó cuántos restaurantes podrían ahorrar dinero usando sistemas de agua de lluvia, luego ella estudió los comercios por menor y por mayoreo, techos grandes en centros comerciales, yo no lo había calculado en mi estudio, cuántos se podría captar si realmente usas todos los techos de la ciudad, no solo las casas, como hice en mi estudio, pero como hizo Paulina, sumas, restaurantes, centros comerciales y otras sumas, pues podrías llegar a una solución mucho más grande. Yo creo que ya todos aquí conocen esta red, pero sí, pues sí, como invité a algunas otras personas a este seminario, les invito a ver los otros seminarios. Yo he visto varias y he aprendido mucho sobre las experiencias en otros países, en diferentes partes de México, y les refiero a esta red. También quería señalar otro proyecto sobre multidisciplinario sobre agua en la Ciudad de México, se llama Megadap, y también tenemos material didáctica. Hemos construido, está en inglés, pero tenemos algunas partes traducidas al español, que hemos dado en cursos en la UNAM y en la Universidad Estatal de Arizona, clases de cómo usar el caso de estudio de la Ciudad de México y su riesgo sociohidrológico para enseñar esos conceptos a algunos estudiantes. Entonces, esos materiales puedes descargar en ese sitio web en Sysink, y les puedo pasar el link. Y también quería señalar que pueden descargar el estudio que presenté, que hice con Isla Urbana y Oxfam México. Pueden descargarlo ahí en la página de Isla Urbana, haciendo clic en ese botón cuando te metes a la página. Y pues, si tienen alguna pregunta, no duden en avisarme. Y eso era lo que voy a parar ahí, por si tienen algunas preguntas o a ver qué quieren discutir. Muchas gracias, Elizabeth. La verdad es que yo cada que aprendo más sobre este trabajo que han hecho, no deja de parecerme fantástico. Yo creo que hace más o menos 10 años que he estado estudiando los temas de ecotecnologías, y yo no conozco un estudio tan robusto con tantas variables como el que ustedes hicieron en la Ciudad de México. Entonces, pues, muchas felicidades y muchas gracias por compartirnos tu presentación. Tenemos bastante, bastante tiempo, unos 40 minutos para atender preguntas y respuestas. Entonces, ya tengo por aquí algunas en el chat. Les recordamos que si tienen alguna pregunta, nos pongan, perdón, en la sección de preguntas y respuestas, donde hay una Q y una A. Y también aquí les voy a poner en el chat el vínculo para que registren su asistencia el día de hoy a nuestros participantes. Y bueno, voy a tomar, tenemos cuatro preguntas. Bueno, una, una, tenemos tres, porque una nos pregunta dónde se puede leer tu tesis o tu investigación. Y ya nos pusiste ahora las referencias donde se puede buscar. Pero tenemos otras tres. Y nos pregunta Jason, con respecto al factor político, ¿cree que se deba ser revisada la normativa, ley de aguas nacionales con respecto a la distribución y manejo del agua para así reducir la escasez o falta del recurso hídrico y así pueda adecuarse al apoyo para la ciudadanía? Bueno, hay, tal vez ahí, Arturo nos pueda contar, pero ha habido recientemente toda una discusión sobre una serie de propuestas para una nueva ley de aguas a nivel nacional. Y bueno, como parte de esta pregunta, también nos dice Jason, si bien los organismos operadores que proveen agua a nivel local brindan la distribución del servicio hídrico, ¿deberían estos sistemas operadores o las utilities deberían poder implementar la integración de sistemas de captación de agua de lluvia como apoyo a los ciudadanos que tienen escaso acceso al recurso? ¿Bajo el aspecto social, es decir, la ciudadanía debería llevar a cabo un control y manejo sobre el consumo que ellos realizan y así sea reportado para facilitar los datos en cuanto a lo que respecta a la evaluación y aprovechamiento del recurso hídrico? Bueno, son varias preguntas acá en el caso de Jason. Entonces, son varias preguntas sobre atender el sistema a nivel de la ley, sobre que las utilities o los organismos operadores se encarguen de llevar estos sistemas y sobre el control de la ciudadanía sobre su propio consumo de agua. Y otra pregunta relacionada de Víctor Leonardo nos dice ¿Qué otros problemas, además de la escasez de agua en poblaciones indígenas, se derivan con respecto al acceso al agua en Ciudad de México? Supongo que se refiere y bueno, estos temas están relacionados y bueno, este otro tema es un poquito más técnico pero nos pregunta alguien más acá si crees que sea viable elaborar un modelo de sistema urbano ¿Capturando agua de lluvia utilizando las calles? Si gustas, empezamos por esas tres, dos son más sociales y una es más técnica y ahorita vamos atendiendo otras. Ok, pues creo que no soy tan experta en las leyes de México para realmente contestar bien las preguntas de Jason. Me gustaría escuchar quizás como Arturo o Daniel respondería a esa pregunta pero en lo personal, sí, pues creo que sería importante tener como parte de la ley si están desarrollando una nueva ley de aguas nacionales algunas normas para captura de agua lluvia hemos tenido muchos problemas en mi país con cada estado que están manejando la situación un poco diferente que de repente al agua de lluvia está el estado y luego en otro estado no, es tuyo y luego problemas de quién paga, por qué, quién lo regula y tenemos muchos problemas en mi país y en algunos estados lo puedes usar solo como aguas grises y otros no entonces siento que sería importante como regularlo un poco y poder realmente dejar la autonomía pues en las casas que la misma gente puede controlar y no estar pagando por sistemas de agua de lluvia eso es como mí en lo personal y un poco la experiencia y el caos un poco que se ha dado en los Estados Unidos sí creo que el estado puede apoyar en mantener los sistemas por ejemplo o ofrecer un servicio pero yo no estoy seguro si realmente deben estar cobrando pues para la lluvia porque creo que es un bien público y no privado ni del estado pero eso quizás es yo en lo personal deberían estar sí yo creo que deben priorizar ciudadanos de escasos recursos pero quizás también valdría la pena implementar esos sistemas en situaciones donde podrías captar mucho en centros comerciales, escuelas realmente podrían aprovechar un volumen significante de agua también invirtiendo en ese sector y ese podría tener como un impacto muy grande el nivel del sistema que también lo veo importante lo que yo he aprendido con Isla Urbana es que con Isla Urbana es que la calidad del agua depende en cómo mantienen el sistema si se mantenga bien su calidad es tan alta que es mejor que la norma del agua embotellada pero si no pues tiene muchos problemas al sistema entonces es súper importante también lo he visto en otros seminarios tener como programas de capacitación continua y mantenimiento para darle seguimiento pero yo no sé la no es nueva idea decir eso creo yo yo sé como cada quien lo dice creo en estos seminarios ¿Dónde estuvo la otra? Jason Ah ya las separé perdón no sabía que las estaba leyendo de ahí pero las otras dos eran sobre el acceso al agua en la Ciudad de México que otros problemas genera aparte de la escasez de agua en poblaciones indígenas supongo que Víctor se refiere a que para traer agua a la Ciudad de México se extrae de otras cuencas entonces pregunta si hay otros problemas aparte de ese y nos preguntaba alguien más sobre qué opinas de la captura de agua lluvia utilizando las calles Ah pues eso está interesante yo no conozco si lo han hecho en algunas otras ciudades pero ya hay muchos como en parqueos por ejemplo que han captado la lluvia y también este paneles solares o han cambiado esas dos tecnologías entonces eso podría ser una buena idea pero no soy ingeniera y no conozco tanto pues la viabilidad de eso el otro de las poblaciones de indígenas está un poco afuera de mi área pero sí conozco un poco los problemas sociales que se han dado sacando agua de otras cuencas, de otras comunidades que dependen de esa agua no solo para tomar pero para regar sus cultivos y se da otros problemas en no solo escasez de agua pero también en seguridad alimentaria también vemos eso en los Estados Unidos al no dar derecho a las poblaciones indígenas en mi país del agua y sacarlos para ciudades en Arizona como Phoenix por ejemplo dejamos indígenas, los navajos por ejemplo sin acceso al agua para sus cultivos y su ganadería entonces tiene toda una consecuencia no solo en escasez pero en otros ámbitos de energía y también en seguridad alimentaria no conozco específicamente la situación afuera de la Ciudad de México Si gustas, ahora ya que veo que los dos estamos viendo el Q&A nos podemos ir de las que están hasta arriba hacia abajo y si gustas comento las primeras tres nos pregunta, bueno Elizabeth, otra Elizabeth nos dice Buenas tardes, una plática interesantísima podría decirnos la doctora Telman cómo fue que surgió la sinergia para trabajar en conjunto con Isla Urbana una entidad privada en el desarrollo de este estudio y por qué se decidió trabajar con ellos y bueno aquí quizá vale la pena aclarar para quienes nos siguen de otros países o de otras zonas de México que no sean la Ciudad de México Isla Urbana es una empresa social que ha trabajado desde hace 10 años en implementando sistemas de captación de agua y lluvia en la Ciudad de México entonces esa es una no sé si quieres la atendemos de una vez o voy con otras Ok, sí este, eso está rápida pues yo conocí esta organización en campo y es una organización híbrida tiene una entidad privada que cree y vende sistemas y tienen una parte de asociación civil que es, opera como ONG que trabaja temas de educación este, social, política, cultura y arte entonces es una organización muy interesante yo los conocí en los sentimientos informales instalando sistemas y empezamos a practicar y yo les pregunté mira, ¿qué es como tu visión de cómo es agua de lluvia puede ser una parte del sistema de aguas de adaptación en México? me dijeron mira, no se puede medir no existen los datos y entonces yo les respondí pues, soy geógrafa trabajo con imágenes de talidad siempre hay datos siempre puedes hacer modelos y tratar de pues contestar esa pregunta a nivel de la ciudad si existe la información entonces ellos fueron con Oxfam a lanzar la idea del estudio y así nos financió entonces realmente era en campo que los conocí y decidí trabajar con ellos porque pensé que podría ser como un proyecto más aterrizado y más importante que mi tesis pues podría tener un impacto real en la ciudad entonces me emocioné trabajar y apoyarles a contestar esa pregunta era una como rompecabezas muy interesante para mí con un impacto importante muchas gracias si gustas vamos por las otras tres Uriel Osa nos pregunta ¿cómo ves las tendencias de innovación tecnológica en sistemas de captación? bueno, tal vez tú ¿qué tendencias ves? y hay otras dos preguntas enseguida que tienen que ver con tu estudio Baltasar nos pregunta ¿qué opinión tiene el sistema operador de agua? o sea, en este caso sería el SACMEX sobre la propuesta de capturar agua ya que implica una disminución en sus ingresos y otra persona abajo nos pregunta si se puede seguir esta misma metodología de análisis en otras partes del mundo ok pues voy a ir primero con la pregunta de SACMEX porque los otros dos son un poco relacionados yo no estoy segura que sería una pérdida para ellos no sé la neta es que yo creo que si realmente podrían capturar 10% de su demanda y dejar de estar extrayéndolo de los pozos y ese podría tener un efecto en disminuir las fugas en el sistema porque las fugas vienen en parte por la subsidencia que viene en parte por extraer agua en los pozos y la subsidencia desigual que pasa en diferentes partes de la ciudad tiene como parte de los problemas de las fugas entonces es posible yo no sé habría que hacer un análisis ahí que no sería este tan no sé si realmente sería una pérdida económica o no porque podría como disminuir problemas en otra parte del sistema realmente la inversión es mínima lo otro es que en la mayoría de esas zonas donde nosotros recomendamos instalar esos sistemas la gente está pagando una cuota fija súper baja que es mucho menos de lo que vale económicamente el agua entonces realmente no sería como ganar tanto dinero yo creo que en ese caso específico la ciudad y quizás el tercer punto que es no algo que me preguntaste pero siento importante recalcar pues si pierden un poco que la función creo yo del gobierno es proveer agua a sus habitantes y si tiene que subsidiar un poco pues la gente que paga por su conexión en una parte de la ciudad a la otra gente que lo necesita donde no hay conexión pues así debe ser un poco el gobierno lo toman de otros impuestos entonces yo lo veo como un impacto social este muy importante y son no sé no son tan caros yo yo me acuerdo cuando Luis Lervana dio el presupuesto a la alcaldesa de cuánto tendría que gastar para esos 100 mil sistemas y ella estaba como sorprendida que tan barata la inversión fuera entonces eso es como mi punto de vista de eso esa pregunta los otros las tendencias y la replicación de metodología la replicación pues sí ya estamos pensando con Oxfam hacerlo en otras ciudades en México y otras ciudades en el mundo y ya se están dando este bueno los otros analistas conocen más que yo que han estudiado muchos años la tecnología de sistemas de captación pero ya lo hemos como estamos viendo más y más ejemplos en otras partes del mundo entonces la tendencia yo creo que es cada vez más eficiente y más interesante y lo vamos a ver yo creo que algún día una parte real y integral de solución a problemas de agua y la metodología del estudio pues está basado en datos de satélite que existe en cualquier parte del mundo y sensu pues tendría que adecuar quizás la metodología social dependiendo de cómo son los datos sociales en cada país pero que se podría replicar sí y la última de esas tres era sobre cómo ves las tendencias en innovación tecnológica sobre sistemas de captación de agua y lluvia por sí no sé si es un área de tu expertis pero qué opinas de las tendencias de innovación tecnológica en sistemas de captación de agua y lluvia es un poco fuera de mi área pero lo que yo he visto que es más interesante no solo es tomar agua de lluvia para tomar pero pensar en cómo es like one water system entonces pensar en cómo reciclar aguas grises tomar agua de lluvia y reciclar al 100% casi agua y tratarlo y se podría como ver yo creo yo creo que las tendencias quizás son no solo en captar agua y lluvia para tomar o para riego pero pensar en cómo reciclar el agua y hacer un sistema holístico no solo quizás para las casas y consumo humano incluso para aumentar infiltración en los acuíferos y pensar en un sistema pues un poco más amplio ok pues las siguientes tres nos pregunta Franklin Alvarado la potabilidad del agua puede ser un problema de salud para los habitantes este estudio considera que que pueda haber un problema si los usuarios toman el agua y la lluvia un poco se había platicado de eso hace rato dale no adelante yo no lo hice en mi estudio pero Isla Urbana con otros investigadores de la UNAM si lo hizo y lo que encontraron es que no es problema de salud solo era en no me acuerdo del porcentaje pero muy pocos sistemas realmente tuvieron como problemas de bacterias por falta de limpiar el cisterna en la casa entonces realmente no era como problema de este captura de agua de lluvia esa cisterna iba a ser llena de bacterias si estaba tomando agua de la lluvia del techo o de la red no entonces no el problema del sistema en sí sino con la cultura de estar limpiando cada rato su cisterna ok nos pregunta creo que la moví esta pregunta pero bueno nos nos dice también Danilo Gamboa que si creen viable incluir en la gestión incluir la gestión de la incorporación de sistemas de captación de agua de lluvia a las nuevas construcciones y en estas nuevas construcciones el aprovechamiento de la misma mediante huertos urbanos al menos en edificios habitacionales que opinas si y apoyé algunos estudiantes y constructores hace unos cuatro meses que estaban haciendo un estudio con la delegación Benito Juárez que estaban viendo bueno en cuáles edificios habitacionales se podrían readecuar para hacer sistemas de captura de agua de lluvia el problema es con los edificios grandes muchas veces como está construido toda la lluvia se corre como por adentro y como en un tubo que va hacia la calle y entonces tienes que como rehacer el techo para captar el agua y pensar un poco diferente en hacer el edificio y a veces está un poco caro entonces con los edificios habitacionales grandes es un poco mejor concebirlo desde el inicio o tener algún apoyo del gobierno para readecuar cómo lo van a hacer y cómo van a dividir el agua con cada casa y cómo van a hacer las dinámicas de mantenimiento tienes que como crear un poco de gobernanza en un edificio habitacional de cómo van a manejar un recurso así en común pero sí se puede Ok Freddy Yañez nos pregunta en el contexto de los problemas que podría tener el captar el agua de lluvias al evitar la recarga de los acuíferos ¿es posible generar sistemas de infiltración de aguas grises a nivel unifamiliar para evitar este problema? Esa es una pregunta que había salido ya algunas veces si es como esta duda de al aprovechar el agua de lluvia pues estamos evitando que eso se vaya al subsuelo Sí siempre la gente me pregunta en eso alguien debe hacer ese estudio yo no lo he hecho entonces no te lo puedo responder con datos mi hipótesis que yo no he probado es que no es suficiente la cantidad que captan en los techos y que guardan que van a tener ningún efecto en la recarga del acuífero eso es lo que yo creo en lo personal porque solo puedes llenar su sistema hasta cierto punto y luego ya no estás guardando más o sea en muchas de las tormentas grandes todo sigue cayendo el acuífero el problema de recarga del acuífero es todo el cemento que estamos construyendo en las ciudades no es tanto eso es mi hipótesis yo no creo que va a tener un impacto muy grande pero alguien se lo debe pues comprobar porque puede ser que soy incorrecto y sí creo que se puede reservar fácilmente con recarga de aguas grises y el sistema círculo de agua ok y la última pregunta que tenemos en la sección de preguntas y respuestas es de Karina nos dice cómo ha sido la respuesta de la población que ha accedido al programa de cosecha de agua de lluvia es decir cuál es la aceptación de estos de estas personas que ahora son usuarios de la captación de agua de lluvia no he podido volver a a México en los últimos en el último año cuando lanzaron el programa entonces no no le puedo puedo responder si te puedo decir de que cuando estábamos haciendo encuestas antes de que la ciudad tuvo ese problema este programa cuando había algunos pequeños programas al nivel de delegación en Xochimilco y Tlalpan en algunas zonas de la ciudad la gente estuvieron como súper emocionadas de de tener ese sistema me imagino que la aceptación está pero no te lo puedo comprobar no sé no he hablado con la gente desde entonces pues entonces no quiero hablar por por ellos ok bueno pues acabaron las preguntas todavía no reviso si en el chat tenemos alguna pero Edgar Velázquez que este estudiante de Alex y de Daniel que nos nos ha estado apoyando en elaborar las relatorías tiene tiene una pregunta que incluso aquí levantó la mano entonces Edgar te voy a a este bueno puedes abrir tu micrófono en ya te te abrí el micrófono Edgar entonces adelante ok buenas tardes doctora Elizabeth por ahí tenía bueno usted comentaba acerca de las zonas irregulares que se vivían en la o que tienen la problemática para el abastecimiento de agua tanto por los sistemas operadores y donde también posiblemente se vean afectados por lo que vienen siendo los programas tanto sociales como ambientales para poder llevar pues algún sistema de captación de agua de lluvia en estas zonas quisiera yo imaginar que la la principal fuente de abastecimiento pues es de auto como tener acceso al agua pero de una manera autónoma es decir a través de sus mismas ideas locales o sus mismas ideas que han desarrollado para poder captar esta agua o en qué sentido se les apoya estas zonas irregulares en el momento que usted realizó este estudio ok no sé si entiendo al 100 tu pregunta pero tu pregunta es este como que como sea están beneficiados las zonas irregulares o me estás preguntando si como va apoyando sus propias ideas de ellos de su auto abastecimiento así es sus ideas desde sus ideas usted pudo analizar algo relevante de cómo se abastecen ellos a través de agua de lluvia o cuáles son las técnicas que ellos utilizan de agua de lluvia pues varían pues varían algunas casas tienen pues la cosa más básica es una dinámica de sacar este ¿cómo se llama? depósitos para el agua lo que tienen en la cocina hoy algunos otros se han desarrollado su propia tecnología este la la primera sistema que hizo Isla Urbana lo hizo el tío de Enrique Lomnitz en Tlalpan que él había inventado su propio sistema y otros vecinos de ahí también inventando los suyos entonces sí hay toda una variedad de innovaciones pues locales y formas de cómo la gente lo han hecho y cómo lo han construido entonces sí vi como desde como algunas prácticas diarias de siempre este colectar agua de lluvia a otros como inventos de diferentes casas de cómo hacerlo en diferentes como niveles de tecnología sí siempre este lo han hecho en diferentes niveles bueno pues ya las últimas dos es una pregunta de Rodolfo Torres nos pregunta que si el volumen de agua captada solo representa en el estudio lo que surge del estudio 10% del consumo anual nos pregunta si ese dato es sobre consumo de toda la ciudad sí es así no es es una estimación para toda la ciudad es toda la ciudad y si lo haces por casa ves como eso es como el todo de la ciudad pero recordamos que algunas partes de la ciudad consumen muchísimos más que otras partes entonces si lo empezas a como ver espacialmente pues Polanco una zona de ricos de la ciudad de México consumen hasta 10 veces más que las zonas en el sur entonces el 10% de la ciudad pues qué significa cuando hay una desigualdad tan enorme como lo que hay de quien tiene acceso a agua en la ciudad de México entonces lo importante para mí no es pensar solo en el porcentaje total del sistema pero ver el detalle espacial cuánto de la demanda de diferentes zonas lo llena pues ves otro resultado pero sí es de toda la ciudad ese número de 10% y eso es el promedio corrimos 40 escenarios de modelo y varía entre 6 a 13% para toda la ciudad mi otro colega Paulina que hizo un análisis con Rotoplast encontró un dato similar ella estimó en su estudio 8 a 15% entonces por ahí va el número más o menos ok y aprovechando que Erika nos pregunta por acá sobre la bibliografía que se sugirió en la presentación les recordamos que en la invitación a la próxima sesión ahí les vamos a poner el link donde vamos a poner bueno la presentación si Elizabeth no la comparte y las la la bibliografía recomendada y bueno tenemos 10 minutitos más hemos abordado todas las preguntas por aquí veo que surgió una más no sé si nuestros otros coordinadores tienen alguna pregunta o comentario mientras voy leyendo la pregunta de Guadalupe Arreola dice a mí también me pareció interesante la independencia o autonomía que se tiene en las zonas irregulares de la red hídrica en condiciones de informalidad si bien algunos han resuelto mediante el acceso ilegal con conexiones ilegales o por medio de políticos o corrupción también pareciera que es donde mayor impacto pueden tener los sistemas de captación de agua de lluvia consideras Elizabeth que en la informalidad se podrían impulsar procesos de innovación social que permitan el acceso al agua y salir de la precariedad hídrica si una de las cosas que vi en el discurso bueno no solo es en la ciudad de México yo creo que tenemos como ese discurso en muchas ciudades incluyendo en mi país que como que las zonas informales son el problema de la ciudad que que están urbanizando sin reglas que están quitando infiltración al acuífero y que son un problema ambiental pero la verdad es que yo conocí muchísimos líderes de las comunidades informales que tienen ideas ambientales que ellos quieren implementar y la ciudad no los toma en cuenta estaba impresionada ver por ejemplo en una comunidad en Tlalpan donde trabaja Isla Urbana un líder comunitario que tiene una visión de una escuela ambiental que él quiere iniciar con las comunidades informales que cada una se enseñe en otros sus técnicas de hacer huertos urbanos o captar agua de lluvia o reciclar su agua o trabajar con estufas con biogás y querían intercambiar experiencias conocí gente en sentimientos irregulares que estaban luchando contra las empresas de construcción que estaban echando su basura en Xochimilco que es otra área natural protegida llamando al gobierno para intentar poner paro a a esa polución y este recibiendo amenazas de muerte de las mismas empresas o sea yo he visto tanto innovación emprendedurismo en las comunidades informales de la gente de ahí y sí yo creo que deben ser parte de desarrollado en cómo planificamos la ciudad y creo que ellos no son el problema pues son una buena parte de la solución pues Esteban Arturo o Daniel ustedes tendrán tienen algún comentario si no yo tengo uno y y a ver Esteban adelante y después rápido pero pero por supuesto felicitar Elizabeth que ha hecho una presentación excelente realmente estamos muy contentos por la contribución que ha sido también muy bien recibida por nuestra audiencia y lo serán las escuchas que habrá luego yo tenía una pequeña curiosidad que me surgió porque quizás entendí mal creo que decías que no había que las empresas no tenían la información del consumo es así ¿no? no se podía saber los datos de consumo espacial de la ciudad ok lo tienen como resumido por delegación lo tienen como resumido por delegación cuando empezamos a georeferenciar las cuentas de los medidores de agua de SACMEX nos dimos cuenta de que la mayoría de las cuentas que están en el sur no tienen medidor lo cobran cuota fija y no tienen ninguna idea de cuánta gente la cuánta agua se usa la gente entonces no hay datos reales de consumo por SACMEX pudo estar desactualizado pero claro yo me acuerdo que justamente los contratos que se hicieron en algún momento era para que introdujeran medición y cobranza ¿no? entonces hace muchos muchos años sí me extraña bueno no me extraña tanto sí no pero mi pregunta para ti era más quizás tú empezaste con toda una temática de una geografía crítica y con un enfoque bueno que obviamente compartimos quizás la reflexión que salió en varias de las sesiones que puedas hacer es esta cuestión que hoy surgió y está implícita en cosas que dijiste pero quizás no fue explícita en ninguna pregunta y por lo tanto no quedó ¿qué es la relación entre autonomía y dependencia o autonomía y heteronomía que causa o no el uso de estos sistemas que sobre todo tiene que ver bueno tú me dices bueno una clase media ilustrada en Coyoacán desarrolló sus propios sistemas y tuvo una autonomía tú estás también muy metida en el tema de las áreas vulnerables pero hay un debate importante sobre las tecnologías las ecotecnologías el papel del Estado cuál debe ser el papel del Estado y cómo juega la autonomía pero también la responsabilidad del Estado porque muchas veces la autonomía aparece como una forma del Estado de sacarse de encima una responsabilidad y esto con demasiada frecuencia ocurre no sé si ese fue un tema central pero por lo que dijiste al inicio me imagino que tú observas esos temas ciertamente me gustaría solamente tu reflexión por lo que has visto Esteban y para complementar porque yo iba a preguntar casi lo mismo por supuesto hay muchas complejidades en esto que estás planteando y no es una cuestión binaria pero una pregunta que a mí me ha surgido a partir de las conversaciones que hemos tenido en las últimas sesiones es hasta qué punto estos sistemas descentralizados o sea sabemos que en el corto plazo durante la temporada de lluvias pues pueden tener un impacto muy grande en la calidad de vida de esas personas pero hasta qué punto es están siendo unas tecnologías que pueden servir para procesos de empoderamiento pero también nos distraen o sea en esa autonomía hay empoderamiento o también es reducir la demanda hacia la autoridad de pues dejar de invertir en mejoras en extensión de la red que que le lleven un servicio digno a esas comunidades es decir por qué una familia en Polanco no va a tener que preocuparse nunca por ser independiente en temas de agua y una familia en Iztapalapa en Tralpan tiene que asumir esas tareas de mantenimiento al ser autónomos o semi autónomos en gestión de agua es decir tú lo planteaste como autonomía y dependencia pero yo pensaría hasta qué punto esta solución en realidad nos puede ayudar a procesos de empoderamiento o estar reforzando esas condiciones estructurales que hacen pues que unas poblaciones de la Ciudad de México tengan acceso ilimitado y otras poblaciones tengan que complementar si ya reciben agua de la red tengan que complementarla con agua de lluvia o tengan que hacer otras tareas no sé si se entendió pero va muy relacionado con este planteamiento que hemos estado discutiendo y que Esteban pone sobre la mesa sí difícil Daniel quieres gracias pues es que el tema se vuelve bien interesante yo que soy de la Ciudad de México y sobre todo de la parte oriente ahorita en esta discusión pues realizábamos captación de agua de lluvia de forma arcaica en realidad era como dice Elizabeth colocábamos las cubetas y lo veíamos no como una a nivel familiar o a nivel vecinal no lo veíamos como una cuestión de independencia lo veíamos como una cuestión de necesidad dado que el servicio este era muy irregular y el que usualmente que llegaba era sucio en época de lluvias le daba la posibilidad más que de complementar de satisfacer las necesidades básicas dentro del hogar y lo vimos hay un libro muy bonito que es el de Jorge Legorreta a lo mejor lo conocen el arquitecto Jorge Legorreta que es el agua en la Ciudad de México y él mostraba estas asimetrías en el acceso al agua entre alguien del poniente y alguien del oriente y señalaba mientras que los del poniente que es la clase acomodada tienen consumos por arriba de prácticamente los mil litros al día por persona en la zona oriente llegan a los 40 litros por día por persona entonces ese tipo de información ese tipo de asimetrías sociales que ocurren también nos daría a la forma de pensar algo que nos dejó David Sauri de los sistemas de captación en cada parte de la tierra o sea del mundo por qué se hace cuál es la necesidad por qué lo hacen los del poniente de la Ciudad de México y por qué lo hacen los del oriente son cuestiones muy diferentes y en realidad por ejemplo a mí yo empecé a conocer los sistemas de captación de Isla Urbana desde hace un buen rato y yo aunque no venía muy metido en este tema pues lo llamaba un sistema gourmet ahorita me lo están reforzando más es un sistema gourmet de captación porque en todo el oriente se hace captación y ustedes alguien que conoce la Ciudad de México yo que tengo familia ya pero desde el 2017 que estuvo el temblor la cultura y la práctica de la captación se volvió recurrente porque durante el periodo del temblor muchas colonias de la Ciudad de México quedaron desabastecidas por el SACNES ¿no? y en realidad se volvió este el que lloviera fue esencial para estas colonias dado que en algunas o muchas hubo este hubo este hundimientos de suelo y no podían entrar pipas entonces la captación se vino ahí tal vez no ha habido una buena estrategia y algo para también para generar ahí la discusión el debate porque me llama mucho la atención es bien curioso que todos los temas que se van deshilando de este sistema de captación y que precisamente alguien preguntaba por ahí ¿le conviene o no le conviene al organismo operador de que se haga una cuestión generalizada de esta práctica en las ciudades ¿no? y Elizabeth me encanta cuando dice vio experiencias que probablemente podían realizarse en centros comerciales y hace cuenta yo también cuando veo pasos de un techo con ciertas dimensiones digo aquí se puede hacer ¿no? pero el hecho de la discusión el hecho de la discusión de plantear esta cuestión de quien tiene el agua tiene el poder y hay que verlo también en términos desde la administración municipal y de la gestión del agua pública me parece muy interesante si pudiéramos analizar si le conviene o no al municipio o al organismo operador pero analizando su forma de organización es decir si es un sistema público si es un sistema de concesionado o si es algo como actualmente autores como McDonald han señalado si es un sistema corporatizado progresista o un sistema corporatizado neoliberal ¿no? yo creo que en función de eso está si le conviene o no le conviene al menos a Alex Calera aunque no está presente ahorita que también es coordinador venimos analizando por ejemplo nuestro organismo operador aquí en Neón es público descentralizado pero tiene estrategias comerciales muy agresivas en los sistemas de distribución del agua las tarifas son muy caras hemos calculado ya en términos económicos si implementáramos diferentes escalas de captación cuántos recursos económicos perdería el organismo operador ¿no? entonces pensando que nuestro organismo operador es uno de los más fuertes del país a lo mejor también te acuerdas del tipo de cambio pero nuestro organismo operador tiene 3 mil millones de pesos en sus cuentas bancarias o sea nuestro municipio debe más de 1.100 millones de pesos el organismo operador de agua tiene 3 mil millones de pesos imagínense si empezamos a hacer sistemas de captación de agua de lluvia o sea ahí sí va a ser los ingresos que va a perder el municipio pero creo que las pérdidas o ganancias para los organismos operadores depende de digamos su forma de organización yo creo que lo teníamos que ir analizando por ahí porque si es un público o si es un corporatizado progresista a lo mejor le vienen muy bien los sistemas de captación es una forma de participación diferente pero creo que sí deberíamos tener estos puntos de ir analizando y teniendo como por donde vemos que el sistema le puede puede contribuir o no o lo ven como competencia porque finalmente la captación para nuestro organismo operador es una competencia y es una competencia de leer porque no está normada y se enojan entonces hay que ir viendo todos esos componentes que dan estas tiritas de más líneas de investigación y ya por último algo que me dejó la ponencia Elizabeth que lo venía pensando pero no lo logro todavía aterrizar es finalmente podemos ir logrando conocer digamos el abasto de agua o la oferta que podemos tener bueno no le llamo a oferta porque oferta y demanda de agua me parece que está en función de los precios y lo digo como economista sino digamos el abasto de agua y los requerimientos de agua tal vez ver también o estudiar esto que dijo Elizabeth el tema el tema central de los requerimientos de agua por parte de los usuarios que Arturo por ahí lo ha ido analizando y calcularlo también porque en la Ciudad de México llueve a cántaros y no todos consumen la misma cantidad y por ejemplo aquí en León podrías generar un circuito en donde también gane el organismo operador que en época donde no llueve en época que no llueve pues que la abastezcas con agua tratada y puedes generar ciertos circuitos ciertos incentivos de economía circular para ellos que tengan sigan teniendo parte de su negación en los usuarios comerciales industriales hay que irle viendo me encantó la presentación ya te había revisado y a veces me dan ganas de estudiar geografía pero me quedo con la economía que me da flojera estudiar gracias ya te inundamos de preguntas Elizabeth pero tú decides hasta dónde nos respondes ok respondo Arturo primero yo no me quiero opinar breve ok dale si yo creo que pues felicitarte Elizabeth por este gran esfuerzo y también a los compañeros de la urbana por por tratar de generar una información muy valiosa ¿no? de campo en el la identificación de de los escales en dónde cómo cómo mapearlos que creo que esto es algo muy innovador y que aporta mucho al estado del arte de la investigación de los escales ¿no? el tipificar qué casas son las que o edificios se tienen que hacer dejar por el momento los multifamiliares y yo haya énfasis en esa necesidad de seguir investigando y comentarlo con todos nuestros participantes ¿no? porque a veces se queda la captación de agua de lluvia en la visión de la instalación del puro tubo la canaleta y el tanque y creo que con el trabajo que presentaste se amplía más la visión sobre los desafíos que hay en la captación de agua de lluvia más allá de los aspectos ingenieriles o técnicos que por supuesto se tienen que manejar y que también traemos una agenda muy interesante allí en el tema de no es lo mismo una casa habitación que un multifamiliar que una industria o que un determinado tipo de casa residencial ¿no? entonces este pero yo creo que esta cuestión de la territorialidad es muy importante el ubicar el ir pensando por ejemplo y que yo creo que se avanzó mucho en la generación ya de un modelo replicable en los SCALS ahí en Ciudad de México y que ya lo identificaron con la investigación pero falta todavía y ahí lanzo el desafío a la comunidad ¿no? de ver todas las demás casas todos los edificios públicos mapearlos identificarlos ver pros contras de instalar en los edificios públicos que de hecho ya también es una disposición que está en la ley del equilibrio ecológico de la protección ambiental de federal que desde 2013 los edificios públicos deben captar del agua lluvia en México no veo gran avance en ese sentido no se ha aterrizado bueno porque habría que verlo pero tiene también toda una agenda ¿no? entonces este pues felicitarte por este gran trabajo que pues nos nos abre más el panorama de lo que hay que hacer y decirle a todos los participantes no veamos nada más la captación como la la ecotecnia más buena onda fresona que o sea yo capto y ya soy ecologista sino el impacto que tiene si todos lo hacemos de una manera coordinada bien hecha y lo que puede representar para un cambio de paradigma en la cuestión de agua en las ciudades y sobre todo algo bien importante con esto cerraría el tema de enfrentar las crisis hídricas que vienen anunciadas por la ONU ahora en su informe de la ONU 2030 agua y cambio climático pues están estableciendo ya los escenarios de crisis anunciadas y que valdría la pena ratificarlo porque mucho de esto que estamos haciendo es para prepararnos ante estos escenarios en el planeta entonces pues enhorabuena y animar a todos a seguirse capacitando y entrenando en este tema muchísimas gracias pues gracias a ustedes quizás puede cerrar un poco respondiendo la pregunta que me hizo José Esteban y luego pues yo voy a cenar quizás ustedes también fue la hora las preguntas más interesantes son estos son esas preguntas sociales ¿no? si los sistemas de agua de lluvia o cualquier ecotécnica cree autonomía y independencia que puede quebrar ciclos de clientelismo conocí gente en Iztapalapa que tenía que tomar foto de por quien votó pues seguir recibiendo agua en sus casas ¿no? entonces en un lado pensé sería muy bueno que esa gente podría votar por quien quería y no por quien les daba agua entonces en ese sentido pienso sería bueno ¿no? tener como independencia y quebrar un poco ese sistema y lo platicamos mucho con Isla Urbana pero también a este riesgo como bien señalaran que el estado se se quita su responsabilidad de pues dar los servicios y dicen ah aquí está una agua de lluvia y pues ya por ahí porque ya lo que sabemos o sea cuando vi las dinámicas de lluvia es una parte de la solución por una buena parte del año pero no todo el año o sea la gente va a necesitar agua potable por pipa o por la red entonces sí hay que seguir pensando en una solución holística a los problemas de agua agua de lluvia es una parte de rompecabezas pero no es todo y el estado no puede solo dar la gente ese como migaja y no realmente responsabilizarse sobre el derecho a agua sí creo que hay un riesgo siempre ese riesgo con con tecnología ¿no? y ese como dos lados de autonomía o este ser más invisibilizada entonces no sé qué efecto va a tener en ese momento agua de lluvia también yo creo que es significante que la ciudad de México se comprometió instalar cien mil sistemas pero pensamos realmente son cien mil sistemas suficiente realmente ¿realmente es eso un cambio de paradigma de pensar el agua? pues no y también ¿quién bajo cuál ministerio es ese programa? es el sedema es el secretario de medio ambiente no es el sacmex para mí es significativa eso para mí eso implica simbólicamente que la ciudad lo ve como no sé como una inversión en el medio ambiente y no como parte de su sistema de agua si me explico entonces yo creo que estamos como tomando buenos pasos pero tenemos mucho por hacer en trabajo de ciencias sociales y mucho trabajo por hacer políticamente para realmente cambiar el paradigma pues muchísimas gracias Elizabeth muchas gracias porque hemos aprendido muchísimo de ti hoy y una disculpa por abusar de tu tiempo ya es hora de de ir cerrando el seminario muchas gracias a todos también quienes nos acompañaron hoy tenemos la última sesión en 15 días de nuevo en jueves a las 5 entonces les mandamos por ahí un recordatorio y bueno pues que tengan buena tarde buena noche dependiendo de donde nos estén escuchando hasta luego bye bye excelente saludos a todos y todas Gracias.